Advertencia, este video contiene comentarios totalmente estúpidos y no hay que tomarlos en serio. Puedes tomarlos en serio, pero no te enojes conmigo, yo solo soy una chica. Hola weón. En internet puedes subir cualquier cosa que tú desees. Y si combinamos eso más la libertad, pues nacen los chips que no son canon. Cuando algo no es canon, nos vale verga. Y como son públicos, yo los puedo dibujar. Y como los puedo dibujar, voy a crear mi propia historia con juegos de azar y Mujerzuelas. Especialmente con Mujerzuelas. O quizás en vez de Mujerzuelas sean hombres. Este canal es de Diosito. Si tú eras fe, si tú eras fe como una pizca de mú... ¿Pizca era? Si tú eras fe, si tú que bueno. Si tú eras fe como un granito de mostaza... ¡Eso dice el señor! Después de la oración del día, creo que debería empezar con este video. ¿Me perdonas? Si no llego a decir me perdonas en algún video, pues es hora del suicidio. ¿Me bendices? Ay Dios mío, ustedes deben estar hartos de mí. Podemos profanar personajes que no son nuestros, porque bueno, son personajes públicos y ese es el punto. Yo cuando era niña, y literalmente niña como de 13 años, entrando a la pubertad, pues me encantaba un show más y lo veía mucho. Bueno, siempre he aclarado en mis videos, que yo antes no tenía internet y viví bajo una piedra un buen tiempo. Pero como tenía TV, me apegué mucho a Mordecai y Rigby y los empecé a chipear. Dibujaba, ¿no? Por... Sí, no por de Mordecai y Rigby. Creech muy alto. Bien, pasemos al tema. Creo que estoy divagando demasiado. Yo, divagando yo. Este canal es totalmente crítico, 100% universitario. De la Aweones. Aclarando todo eso, sabemos que los fandoms tienen gran control en algunos personajes que, bueno, ellos admiran. Y este video es tan oculto y privado en mi canal. Y os recuerdo que este canal era mi canal secundario, pero ahora es mi canal principal, así que... ¡A la verga! Cuando era mi canal secundario, yo subía mis videos antiguos y decía, bueno, esta wea nadie lo va a ver. O sea, es una wea de mierda, ¿quién lo va a ver? ¡Pam, pam, pam! ¡94.000 visitas! ¡Qué, yo ya! Ya quisiera tener esas visitas en mis videos regularmente. Pero no, la gente es morbosa. Vivimos en una sociedad. Ay, creo que hice un buen juego de palabras en el título, ya que puse arruina infancia. Pero avisado. No quiero que entres al video sabiendo que te vas a traumar, porque hay gente que dice, ¡Ay, no! ¡Me traumé mi infancia! Es como... La serie ya terminó. Este video no va a hacer que eso cambie, ¿sabes? Aunque te produzca un poco de incomodidad, ya que quizás hay gente que no se imaginaba este ship. Pues, bienvenido a internet. Donde Chuek es tu usbando. Y donde Baldi también es sexy. Puedes ver este video donde digo lo sexy que es. Eh, prosigo. Dejaré de hablar de mis usbandos. Yo resubí este video de... ¿Qué hice cuando niña? Y en la descripción... Ah, claro. Totalmente. ¿Qué? Este video fue hecho el 2 de diciembre de 2012. Pero lo subí el 22 de mayo de 2018. Hay una gran diferencia de tiempo. Incluso un show más ya tiene finalización. Y esto no debería afectar a nadie, ya que obviamente no son gay. Pero bueno, yo puse chip feo. Obviamente, es un chip feo para algunos. Para mí fue muy genial en su tiempo. Yo puse la serie ya terminó y son heteros. O heteros, ¿cómo se lee? Heteros, heteros. Eh... ¡Le muestro un recalentado cringe! ¡Ay! Recalentado. No tenían por qué enojarse tanto. Bueno, veamos el video. ¿Cuándo estos sentimientos se transmiten? Antes de ver esta mierda. Eh... Mierda por los dibujos, claro. Porque la idea y el concepto lo saqué de otro cómic. Pero yo dije... ¡Ay, qué bonito! Sería más bonito si le agregó mi chip. Morby. Furro. Ya hoy. Eh... Eh... Próxigo. Era toda una luchadora, weón. ¡Qué feminismo ni qué mierda! Esto sí es esfuerzo. ¡Ay, ya me caí! Vamos a ver. ¡Weón! A ver, una wea de... ¿Para destacar? En primera, este video... No está como en mi 280x720. Porque yo antes editaba con Movie Maker. Y le daba al botón de exportar. Directamente no editaba nada. Ningún tamaño, ninguna calidad al video. Eso para destacar de por qué se ve tan cuadrado. Minecraft. Minecraft Modeon. Lo de lo que eno lo que eno... Yo tenía un canal que se llamaba así. Ustedes no saben mi origen horrible. La wea vieja, wea. ¿Te imaginas si me llamara así ahora? Nadie me respetaría. Creo que ni siquiera me tomarían en serio. Pero lo más tonto es que solo hice tres videos de lo que eno y los demás eran de animaciones mediocres. Bueno, sigamos. Yo decía video original en la descripción. Porque como dije, yo daba créditos al creador del cómic. El video ya no está en la descripción porque le perdí el rastro al creador original. Pero ustedes me entienden. Como antes yo no tenía tableta ni ninguna de esas cosas, solía dibujar con la herramienta como línea del Paint Tool Sai. No, pero yo no me acuerdo cómo se llama. Va a tener que abrir el pinche Sai para explicarlo. No me acuerdo cómo se llama. Voy a abrir el Sai ahora mismo porque no quiero quedar como retrasada. Y que después 779 mil personas me corrijan y me sienta pelotuda. Ah, sí, sí, sí. Yo hacía mis dibujos con esta herramienta llamada Linework. Y bueno, cuando no tienes tableta es como súper bueno la herramienta. Porque te deja hacer figuras totalmente limpias y cartón. Ok, olvídelo. Perdón, me distraje con la tula. Y bueno, como dije, esta es una buena herramienta para dibujar cuando no tienes tableta. Ya que tiene una forma curva y una forma line. La line obviamente no hace curvas. Es como todo Minecraft. Minecraft modeón. Y puedes hacer todo lo que quieres hacer. Puedes hacer, no sé, arte abstracto con esto. Aquí hay un cuadradito de Minecraft. Esta herramienta es súper cool. No sé para qué sigo usando mi pulso de mierda, weón. Soy súper weón. ¡Ay, qué bonito! Ahora, lo que queda muy bello es ser un bello recuerdo de este video. Arte abstracto. Bueno, pasando a la explicación general. Esas eran las dos herramientas que yo usaba y realmente me funcionaron para dibujar de una forma no tan cringe. Y a la vez se ve bastante limpio a mi parecer. Bueno, a Mordekai le ponía como... Tres pelitos. Eh, tres plumas. Plumas. Y a Rigby, pues, Rigby lo hacía demasiado adorable. Y su cabello siempre estaba un poco más largo que el original. ¡Mordekai! ¿Hm? Eh, pues, sí, súper, súper, súper normal de sacarte a tu amigo y decirle, oye, dame un beso. Que se me antoja un beso y... Hace tiempo que no me dan un beso y quiero un beso, porfa. Eh, bueno, el sonrojo sí que vale caca, no mames. El efecto sonrojo parece una pinche salchicha recocida. Que te dé... ¿Qué? Eh, espera, ¿qué? ¿Por qué a Rigby le puso un sonrojo todo plano y a Mordekai le puso un sonrojo digno de dioses? Creo que no sabía pintar. Ay, me perdonas. Que te dé qué? Y Mordekai va y le dice, ¡sá que sea homosexual! ¿Cómo es ese ruido? No suena bien. Y es... Yo estaba bromeando. Podría ser... ¿Tu corazón se aceleró? La weá japonés español en glitch. ¿Saben por qué? Eso es porque es una risa que salía en el cómic porque eran japoneses de los que estaban en el cómic. Era Kazaneteto y Kazanetet. El KIA es como del anime. Esto está escrito en español y después se ríe en modo gringo, así. Y el Mordekai decide, ¡oh no! Perdí una oportunidad. Está ahí. Es como de molestia. Está súper mal dibujado. ¿Me perdones? Bueno, cachan que el Rigby es súper alto. ¿Saben por qué lo digo? Por esto. Mira bueno. No estuve dibujando por cinco años para no saber cómo funciona la altura. Pero no me considero experta, ¿eh? Pero según mis cálculos de la NASA. Pues Mordekai sería algo así. Ay, me perdonen. No suelo dibujar con el micrófono al lado y no tengo espacio. Pero esto funcionaría si Mordekai era como así, ¿no? Entonces, si Rigby está aquí. Bueno, si quieren lo acorto. Démosle puntos a Rigby, ¿ya? Mordekai era así. Más o menos. Y Rigby siempre le llegaba hasta aquí. Y eso significa que si Rigby ahora está a la misma a esta altura de Mordekai. ¡Lex! Sí, Rigby es un estúpido y sensual. Sí, amigos. Rigby en mis cómics es realmente sensual porque tiene mucha pierna. ¡Hermoso! Y el amor surgió. Me enamoré de sus piernas. Y él no lo sabía. Sigamos con el análisis. Suspiro. ¡Eso fue muy divertido! Espera, esta güey está escrito con Comic Sans. ¡Qué vergüenza! ¡Qué chato! Risa de gringo. Suspiro. Y Mordekai le dice... ¡Tú! Los signos de exclamación eran necesarios para aclarar que el momento fue intenso. Bueno, Mordekai está como muy bajo, ¿no? Y muy chico. Se ve como muy mal, wean. Es lo único que cabe destacar aquí. Y que al fin Rigby se ruborizó como se debe. Eh, Mordekai. Eh, ahora que lo pienso... Aquí como que me fascinaba que Mordekai fuera tan alto y Rigby fuera tan pequeñito. Supongo que ahí nació mi gusto de chipiar personajes súper altos con súper bajos y ahí está el origen de Kane y Deseiku. Oh, vaya. Así que me inspiré en esta pareja. Acabo de aprender algo hoy. Y es eso. No tiene acento esta güey, así que debería leerlo. Pero... Tú, si realmente quieres que te dé un beso, no dudaré en dártelo. ¡Eh! Mordekai, solo bésalo. Pon tu pico en su boca. No sean mal pensados. Oye, lo de hace un rato fue una broma, eh. Bueno, aquí vemos la adaptación típica de un gay como... Soy gay, pero no te diré que soy gay, pero sí te diré que soy gay, pero no te diré que soy gay. Y el pinche Mordekai tiene serios problemas de anatomía. Entonces aquí es cuando... ¿Cuándo? ¿Cuándo? El hype. ¡Detén! Iba a decir, detente, pero... Pero no, ya el Mordekai va y le abre el ozaico. El hocico. Y le doy toques dramáticos y quitándole el ojo que wey. ¡Mmm! ¡Ja! ¡Es broma! Y una carita nada que ver con el pinche Mordekai. No es gay, porque Mordekai y Rigby son buenos amigos y los amigos fingen hacerse bromas, incluso cuando se trata de besos y abrazos. Y desgarros anales. ¡Cosa de amigos! ¡Sí! Vaya Rigby, tu cara está roja. Me pregunto por qué. ¿Te gustaría que realmente... Te beses? Les faltan más acentos. Entonces Rigby así de... ¡Ki! Y son rojos de caritas... ¡Kawaii! De Kaumogis. ¡Emojis! ¡Puedes callarte, boludo! Weones que literal, como le pegan el dedo. Y en el dedo me ñique. ¡Qué chucha! Pero Rigby, weón, tremendo ojo. Se parece al Mike Wazowski. Ahora que lo pienso, Rigby es como muy zundere aquí. Super original. No juegues con mis sentimientos. ¡Eres un idiota! Menos mal, le puse idiota y no le puse vaca a un ichan. Senpai. Desu. Bueno, aquí vemos un Rigby totalmente enojado y con el tremendo ojo hinchado. ¡Idiota, idiota! ¡Cara Kawaii! ¡What the fuck! Rigby no es tan así, o sea... El Rigby original se enoja por pendejadas también, pero no es como tan anime dramátic. Esa mano está totalmente hecha mierda y esa oreja está levitando, así que está totalmente horrible. A parte de que ahora el bonito culiao está flotando. ¡What the fuck! ¡No, espera! ¡Ay, pobrecito! ¡Qué triste! ¡No puedo seguir viendo! Tengo pena, no mentira. Bueno, es que realmente no da tanta pena porque está guata mal hecha, así que sigamos. Aquí le puse el tono rosa del amor y más clichés de anime y dice... Pero yo solo... ¿Qué hay de malo en mí? ¡Que estás deforme! ¿Qué hay de malo en ti? Que este video cuenta como shitbox. Suspiro de nuevo. ¡Se ha ido! ¡El hueón flaco! ¡Qué flaco! ¡Ni siquiera tiene espalda, hueón! ¡Cómo chucha le hace! Parece que era demasiado escandaloso, pero yo solo quería corresponder a sus sentimientos. ¿No estaba con la pierna arriba? ¿Cómo chucha? ¿Cómo chucha? ¿Estás sentado ahora, hueón? ¿Por qué te tapas ahí tus huevos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué vergüenza, hueón! ¡Su ojo izquierdo está flotando, hueón! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Se acordó del momento gay! ¡Kijoto! ¡Sale, pinche video! ¡Cuándo estos sentimientos se transmiten! Y un dibujo. Este dibujo literalmente está hecho en Paint. Yo antes usaba como Paint Tulsa y Paint para todo. De una forma como con las hueás para hacer las líneas. Por eso nomás. El pinche Mordecai está como demasiado pequeño comparado a la cabeza y el cuerpo de Rigby, hueón. El Mordecai tenía anorexia. ¡What the fuck! Y aquí vemos una línea toda cagona que dice M más R. Mordecai más Rigby. Y eso no era necesario. Esa hueá se ve súper fea. Ni siquiera los colores se ven bien en esa escena. ¡What the fuck! Espero que hayan disfrutado este video. Yo ahora estoy pensando en qué chucha. Pero no me da vergüenza la verdad. Es parte de mi avance de dibujante y de hueona loca. Pero hueonas locas hay en todas partes. Así que nada, güey. Espero que hayan disfrutado este video. De análisis totalmente serio. ¡Ay, con un chin feo! Y nos vemos en otro video. Con sabor a video. No lo olviden.